Mis paredes, mis líneas, mi amor de estudiante En este otoño, los amantes ya se fueron Las hojas de los árboles cubren el campo Y sus voces amorosas ya no destruyeron El verano ya se fue Mi amor de verano, mi primer amor Amor de estudiante, ya se terminó Vendrán otros veranos Vendrán otros amores Pero siempre en mi ser vivirá Mi amor de verano, mi primer amor Tendrán otros veranos Tendrán otros amores Pero siempre en mi ser vivirá Mi amor de verano, mi primer amor Mi amor de verano, mi primer amor Amor de estudiante, ya se terminó El verano, mi primer amor Mi amor de verano, mi primer amor Mi primer amor, mi amor de verano Mi primer amor